Buenos días presidente, dos puntos, da lo mismo la fecha como también da lo mismo si eres de izquierda a centro derecha La misma bomba con distintas mechas voy, hoy te escupo mi mierda para contarte lo que soy Soy un ciudadano X y me pongo violento, hoy escribo esta carta pa' demostrar mi descontento Así que lee atento, la palabra nunca fue más seria porque tú no sabes lo que es vivir en la miseria Soy la periferia, la clase baja, la pelea y espero que tu corazón se seque cuando leas vivo la odisea Trabajarás y ganar poco porque mi apellido no es piñera, lux y bobo loco, hoy me vuelvo loco Mi triste vida la retoco, hago malabares pa' vivir tranquilo y ser feliz un poco Sudo pa' ganar un moco que dura quince días y no se asuste cuando a mi pueblo le llamen rebeldía No es culpa mía ni de ello, es tu culpa y la de tu gobierno porque tú no pasas frío en invierno Arderás en el infierno por cada promesa rota, seremos testigos de tu peor derrota Estoy chato y se me nota, quiero que se me note, pagará la culpa hasta que tu alma y tu cerebro explote Soy uno más del lote, enemigo de tu paco, soy un ciudadano chato y exprimiéndote te ataco Esta carta pasó por las manos del que no tiene, tu ambición fracasó Y ganar plata es lo que quiere, el gobierno que pasó, el que está ahora y el que viene Y el que viene, y el que viene, y el que viene, y el que viene Esta carta pasó por las manos del que no tiene, tu ambición fracasó Y ganar plata es lo que quiere, el gobierno que pasó, el que está ahora y el que viene Y el que viene, y el que viene, y el que viene Soy la dueña de casa, el estudiante, el obrero, el artista que se gana su sueldo pasando su sombrero El comerciante, el anciano, el minero, todo aquel que se esclaviza Pa' que crezca tu dinero, igualdad primero, esto es lo mínimo que exijo No pido por mí, pido por mi familia y por mis hijos, te equivocas, te corrijo Futuro un acertijo, todos son iguales, por eso no voto, por eso no elijo Esta carta la dirijo al gobierno militante, de parte de un profesional sedante De un estudiante, con mucha mierda por delante, y si no te sentiste Que venga el burro y que lo cante, yo, yo represento a nuestra sociedad pensante Al pueblo organizado, quemarte frente a tu comandante, eres ignorante Yo alzo, nada te interesa, vas por ahí vendiendo mi naturaleza Hoy son represas, mañana serán vidas, yo soy de los que no perdona Soy de los que nunca olvida, libertad prohibida, por ti no censura Ya vendrás tiempo, mejores brindaremos en tu sepultura Porque tu vida será oculta y triste, prometiste, nunca cumpliste Somos la lucha que resiste tu vida, pa' mi no existe, me despido Chao, yo voy tranquilo y cuba con tu corazón manchao